Muy buenos días, muy buenas tardes. Les doy una afectuosa bienvenida a este ciclo de seminarios virtuales sobre cambio climático, migración y salud en América Latina y el Caribe. Mi nombre es Báltica Cavieces, dirijo el Centro de Salud Global Intercultural en la Universidad del Desarrollo en Santiago de Chile y seré la anfitriona de esta actividad. Esta serie de seminarios web tiene como objetivo analizar y reflexionar la situación dinámica, compleja y multinivel entre cambio climático, migración internacional y exploración en regiones únicas del Caribe. Basada en una sólida asociación entre las instituciones coorganizadoras, esta serie de seminarios web liderará el intercambio de conocimientos actuales basados en evidencia científica local, regional y experiencias y esfuerzos de la vida real desplegados en los países y sus comunidades que son heterogéneas y dinámicas del subcontinente del sur. Contamos para este ciclo de seminarios con interpretación simultánea en inglés y español. Para eso revisen en la parte inferior de su pantalla un globito o un círculo con forma de mundo y allí podrán elegir si desean el idioma español o inglés para escuchar este seminario en tiempo real. Las grabaciones de vídeo de este seminario y de todos los que se hagan estarán disponibles después de cada sesión para vista asincrónica en la página web de la Universidad de Colombia del Consorcio de Cambio Climático y Educación, de la cual ya conocen para el registro a esta actividad. Este evento es coorganizado por el Centro de Salud Global Intercultural, ICIM y Facultad de Psicología de la Universidad del Desarrollo en Chile, junto con el Consorcio Global en Cambio Climático y Educación en Salud de la Universidad de Colombia en Estados Unidos, por Lancet Migration en su nodo de América Latina y el Caribe y por el Instituto Interamericano para la Investigación en Cambio de Cambio Global, así como la Red Chilena de Investigación en Salud y Migración, RECISAM de Chile. Se cuenta además para esta serie de seminarios con el apoyo del Departamento de Salud y Migración de la Organización Mundial de la Salud Central en Ginebra. Les recuerdo que este seminario será en español con traducción simultánea al inglés y que pueden todos y todas ustedes participar en él a través del chat y de la sección de preguntas y respuestas. Pueden dejar su nombre, país, ocupación en el chat como saludo y también disfrutar de la traducción al inglés si es que es de su conveniencia. Les pedimos a todos los panelistas y expositores de esta sesión que hablen despacio para que las personas que están realizando la traducción simultánea puedan hacerlo con la mayor comodidad posible. También todos y todas podemos participar de preguntas y comentarios para la sección Q&A, que también se hace de manera escrita y que serán leídas en tiempo real al final de este seminario. Intentaremos tomar todas las preguntas y comentarios. Los que queden pendientes tomaremos como input para los seminarios posteriores. El día de hoy tendremos el segundo seminario de este ciclo que se llama cómo el cambio climático está cambiando la salud de las mujeres en América Latina y el Caribe. Como contexto general para este seminario, las mujeres migrantes de todas las edades, etnias, culturas y orígenes brindan atención esencial y son parte fundamental del desarrollo de las comunidades y países en todo el mundo, tanto dentro como fuera de sus familias, protegiendo la salud y brindando desarrollo y mejora el bienestar social de sus seres queridos y a gran escala de sus países. Existe una gran proporción de migrantes que son mujeres en todo el mundo y también en nuestra región de América Latina y el Caribe. Y en algunos casos, para algunos países, la migración femenina es incluso mayor que la de los hombres. La migración femenina está marcada por riesgos y vulnerabilidades relacionadas con el género. Al mismo tiempo, las mujeres migrantes desarrollan recursos únicos y poderosos como resiliencia, resistencia y transformación de la realidad durante el tránsito y también en las sociedades de acogida. La conexión entre el cambio climático y la salud de las mujeres migrantes en América Latina y el Caribe ha sido escasamente explorada hasta la fecha. En este seminario web ampliaremos el conocimiento basado en evidencia y en experiencias de la región sobre cómo el cambio climático está transformando la salud de las mujeres en esta región, tanto las que viven en proceso de movilidad humana como en aquellas de los países de tránsito y receptores. Para comenzar, dará una presentación magistral Beatriz Vila. Ella es punto oficial nacional en migración, cambio climático y salud de la Organización Internacional para las Migraciones en San José, Costa Rica, Centroamérica. Es abogada con experiencia en España y América Central y desde el año 2018 a la fecha trabaja como experta en la OIM. Estimada Beatriz, te recuerdo compartir tu presentación, te damos muchísimas gracias por sumarte a este bello seminario que busca estar en la frontera del conocimiento y la experiencia en nuestra región en esta materia. Cuentas con 20 minutos para exponer. Cuando yo prenda mi video significa que te quedan dos minutos para continuar tu presentación y hablar de manera pausada para que la traducción simultánea al inglés pueda ocurrir sin inconvenientes. Muchísimas gracias y la pantalla es ya toda tuya. Muchísimas gracias Báltica por invitarnos y por darle un espacio a la OIM para poder presentar. Estoy muy feliz de estar aquí. Voy a compartir mi pantalla que tengo una presentación preparada para todos ustedes. Bueno, un poco entrando en materia, nosotros vamos a presentar específicamente uno de los proyectos que estamos haciendo aquí en Costa Rica, que lo que busca y tiene como objetivo es el desarrollo de estrategias de adaptación como herramientas para abordar las problemáticas asociadas con el cambio climático, la migración y la salud. Vamos a dar al principio un contexto un poco genérico y ya después vamos a entrar en cómo nuestra estrategia está ayudando a comunidades y específicamente a mujeres de estas comunidades de acogida y mujeres migrantes para poder adaptarse al cambio climático y la afectación que tiene sobre su salud. Bueno, un poco de contexto genérico y para entender un poco cómo la visión de la OIM dentro de la OIM del tema de cambio climático y movilidad humana es que la Organización Internacional para las Migraciones, para las cuales yo trabajo, reconoce que el cambio climático es un impulsor de la migración y la visión de la OIM es reconocer la necesidad de aumentar los esfuerzos tanto nacionales como regionales como regionales como internacionales como regionales como internacionales para abordar los desafíos a la movilidad humana que vienen asociados por factores ambientales y con el cambio climático. La visión de la OIM sobre migración, medio ambiente y cambio climático es que tanto la gobernanza como las políticas como las prácticas reflejen la significancia de los factores ambientales, los desastres y el cambio climático que tienen sobre la movilidad humana. Los factores ambientales deben integrarse en todas las áreas de la gestión de la migración. Esto es en la prevención, en la preparación, en la respuesta al desplazamiento, en la gestión de fronteras, migración laboral e integración y también en el retorno y la reintegración. Los objetivos específicos de la OIM relacionados con la migración, medio ambiente y cambio climático son los siguientes, por orden de prioridad. El primero es evitar la migración forzosa que se deriva de factores ambientales en la medida de lo posible. En este objetivo es el que estamos trabajando nosotros con el proyecto que tenemos en Costa Rica. Sin embargo, cuando esa migración forzosa no se puede evitar, entonces la OIM buscará brindar asistencia y protección a las poblaciones afectadas cuando ocurre en situaciones de cambio climático o cambio ambiental y buscar soluciones duraderas a su situación. Entonces, si hay un desplazamiento, que ese desplazamiento se haga a una zona donde esas personas puedan perdurar de manera permanente o por lo menos de manera duradera en el tiempo. Y ya por último, el último objetivo es facilitar la migración en el contexto de la adaptación al cambio climático y mejorar la resiliencia de las comunidades afectadas, tanto a las comunidades de origen, ¿verdad?, como también a las comunidades de acogida a las que los migrantes desplazados terminan llegando, ¿verdad? Entonces, dentro del marco de estos tres objetivos, como bien digo, nuestro proyecto recae sobre el primer objetivo, siempre es el objetivo número uno de la OIM, es evitar el desplazamiento forzoso. Por todas las razones que ya conocemos, una de ellas obviamente es el, pues, los causantes del desplazamiento sobre la salud de las personas migrantes. Entonces, un poco para entender la relación entre cambio climático, salud, movilidad humana y salud, ¿verdad? Tenemos el caso de personas que se ven forzadas a migrar por el cambio climático, ya sea por tema de huracanes, tema de desastres, inundaciones, ¿verdad?, falta de acceso a alimentos y agua potable, impactos directos sobre el empleo a causa de cambio climático, ¿verdad?, por culpa, por ejemplo, de la degradación de la tierra, el crecimiento de la población. Esto tiene un impacto directo sobre la movilidad humana, hay reubicaciones planificadas en casos de desastres, desplazamientos, migración, por ejemplo, para el acceso a la salud, agua y otros servicios que por culpa del cambio climático se pueden estar viendo afectados, o si son poblaciones muy vulnerables en comunidades que no tienen la infraestructura de salud adecuada. Cuando estas poblaciones se ven afectadas por el cambio climático, el riesgo es mucho mayor y hay muchísima mayor probabilidad de que estas personas se desplacen a otras comunidades mejor preparadas en términos de infraestructura de salud, por ejemplo. ¿Qué impactos tiene el cambio climático sobre la salud? Bueno, pues tenemos impactos físicos y mentales, ¿verdad?, tanto en la salud mental de las personas que se han tenido que desplazar de manera forzosa, pero también las personas que viven en las comunidades pueden sufrir de deshidratación, pueden sufrir de malnutrición y las personas que se encuentran en camino, ¿verdad?, en su camino migratorio, pueden sufrir de deshidratación, lesiones, muerte, estrés traumático, enfermedades infectocontagiosas, ¿verdad?, como es el caso de la malaria, y, bueno, muchas otras cosas que afectan directamente a la salud de las personas migrantes, tanto en comunidades que se están viendo afectadas por el cambio climático, como en su movilidad de una comunidad a otra y en la comunidad acogida. Pasamos a la siguiente. Algunas aproximaciones ya en temas de equidad de género en relación con las migraciones forzadas por temas ambientales o desplazamiento por desastres. Esto es muy importante porque cuando hay una migración forzada o un desplazamiento por culpa de desastres, por ejemplo, el tema de género se vuelve fundamental, ¿verdad?, tenerlo en cuenta y transversalizarlo en toda la respuesta que vayamos a dar. El género es un factor fundamental para entender la migración medioambiental y los desplazamientos por catástrofes. En el caso de la migración medioambiental, tener en cuenta muchas veces las personas que se quedan en las comunidades afectadas por el cambio climático suelen ser las mujeres, los hombres suelen ser los que migran. Entonces, a las mujeres son a las que tenemos que reforzar sus herramientas para la resiliencia, para la adaptación, para que tengan medios de vida en esas comunidades de origen, ¿verdad?, y tengan también acceso a agua potable, a seguridad alimentaria, ¿verdad?, porque muchas veces son estas las mujeres las que se quedan en sus comunidades de origen afectadas por temas de cambio climático. En el caso de que la comunidad se haya visto afectada, por ejemplo, por un desastre, ¿verdad?, y ya no la posibilidad de residir en esa comunidad no sea posible, entonces tenemos que asegurarnos de que los alojamientos temporales a los que estas personas van a llegar tienen en cuenta el tema de género, ¿verdad? También hablar y pensar en el acceso limitado a recursos y oportunidades que el género influye en la vulnerabilidad de las personas, ¿verdad?, para regresar a sus comunidades de origen o para salir de sus comunidades de origen. También el tema de violencia de género es una cuestión fundamental que se tiene que valorar a la hora del reasentamiento o incluso durante el viaje de las mujeres migrantes la violencia de género es algo que se tiene que tener muy en cuenta en todas las prácticas a la hora de proveer servicios por parte de los organismos internacionales, ONGs, y demás, tener en cuenta la violencia de género como uno de los factores que pueden afectar a la población de mujeres en tránsito, ¿verdad? O desplazadas. Y es necesario mejorar las evidencias y los datos para así facilitar la elaboración de políticas con perspectiva de género a la hora de dar respuesta a eventos como el desplazamiento por desastres naturales. Entonces, bueno, las características específicas de la población de la mujer migrante, ¿verdad?, tiene que estar transversalizada en toda la respuesta que se vaya a dar a eventos de desastres o eventos de cambio climático de corta, sobre todo de corta duración. Ok, bueno, un poco ya entrando de lleno en lo que es el proyecto que estamos nosotros llevando a cabo aquí en Costa Rica. Es un proyecto que, como venía diciendo, lo que busca es la elaboración de planes de adaptación para así evitar la migración forzosa, para reforzar las capacidades de los gobiernos locales y de las comunidades para hacer frente a los factores que impulsan la migración ambiental, tanto en los chiles como en Puerto Jiménez. Y en todo caso, todas las estrategias que se vayan a crear tienen un enfoque de género. Esto teniendo en cuenta también que muchos de los líderes comunitarios, en este caso, son mujeres y lo vamos a ver más adelante cuando hagamos un poco la descripción de las comunidades en las que hemos venido trabajando. La duración del proyecto es de dos años, está en la tercera fase del proyecto, ya culmina en noviembre de 2024. Y las comunidades en las que hemos trabajado son en los chiles, por un lado, en el primer mapa, como pueden ver, los chiles es un cantón o una municipalidad, para que se entienda mejor, es una municipalidad muy grande, un territorio bastante grande, y se encuentra en el norte del país, en frontera con Nicaragua. Eso hace que haya una gran población migrante nicaragüense. Mucha de esa población migrante es diáspora, llevan viviendo muchos años en el país, pero también hay una población migrante nicaragüense que entra y sale casi que incluso diariamente. Entran para las cosechas, viven en la milla fronteriza, entonces viven, una calle es Nicaragua, otra calle es Costa Rica, entonces los niños, por ejemplo, van al colegio en Costa Rica y viven en Nicaragua, eso pasa mucho también. Entonces, es un cantón que presenta una gran cantidad de personas migrantes. Asimismo, es el cantón que recibe a la gran mayoría de personas en tránsito por las Américas, de camino a Estados Unidos y Canadá, y eso también conlleva una exposición mayor del cantón a enfermedades contagiosas, infecciosas, por ejemplo, estamos hablando de malaria y otro tipo de enfermedades, que estas personas migrantes en tránsito, por la falta que tienen de acceso a medios de salud y las condiciones en las que estas personas migran, ocasiona que tengan muchísimo más riesgo de contraer este tipo de enfermedades. Entonces, esto, pues obviamente es una cosa que afecta tanto a la población en tránsito como a la población de acogida y también pone muchísima presión sobre la infraestructura de salud y los servicios de salud en estas comunidades específicamente. Entonces, bueno, dentro de los chiles estamos trabajando en dos comunidades específicas, cuatro esquinas que se encuentran en frontera con Nicaragua, en la milla fronteriza que llaman, que es una zona que ni Nicaragua ni Costa Rica pueden interceder, eso significa que no tienen acceso casi a servicios básicos porque las instituciones públicas costarricenses no pueden hacer nada dentro de ese territorio, entonces eso obviamente deja a esas personas en una alta incide de vulnerabilidad. Y luego tenemos Nueva Esperanza, que es en la comunidad en la que nos vamos a acentrar ahora para explicar un poco el proyecto, que está más bien cerca de un lugar que se llama Caño Negro, que es uno de los humedales más importantes del país y está protegido, es un parque nacional. Y luego también el proyecto se lleva a cabo también, tenemos otra parte del proyecto que se lleva a cabo en el sur del país, en una región que es la península de Osa, en el cantón específicamente de Puerto Jiménez, que tiene otras características completamente distintas a la de los chiles. No nos vamos a centrar en ese hoy por temas de tiempo, pero sí, el proyecto tiene dos zonas específicas en el país. Los riesgos asociados al cambio climático en Costa Rica es el cambio en la precipitación de lluvia con aumentos de eventos extremos, tanto de inundaciones como de sequías, al medio, corto y largo plazo, y la subida de las temperaturas. Como pueden ver, la subida de las temperaturas va a afectar específicamente a la región del norte donde estamos en este momento trabajando y es una de las razones por las cuales elegimos esta región para empezar a implementar el proyecto de manera piloto. Tres factores que afectan a los chiles específicamente. Es inundaciones, el 100% de las fincas agropecuarias están en un riesgo medio-alto y alto a las inundaciones y también la infraestructura vial está al 100% en un riesgo medio a las inundaciones. Asimismo con las sequías, el 76% de las fincas agropecuarias se encuentran en riesgo medio-alto y un 24% en riesgo alto a sequías. Y los humedales, en este caso, una de las comunidades de la que vamos a estar hablando más adelante, depende totalmente del humedal. Los humedales están viendo un riesgo de secarse y eso obviamente afectará de lleno los medios de vida y el acceso al agua de estas personas residiendo en las partes aledañas al humedal. Olas de calor, esto es importantísimo, la afectación que tiene sobre la salud de las personas. El 92% de la población se encuentra en riesgo alto de afectación. Esto tiene una afectación tremenda puesto que muchas de las personas migrantes y mucha de la población residente en los chiles se dedica a la agricultura y a la recogida de las cosechas. Y esto puede afectar gravemente a su salud si la temperatura sigue subiendo y las horas de trabajo de estas personas a la hora de recoger la cosecha son normalmente las horas más calientes del día. Entonces, eso afecta directamente a la salud de las personas y puede haber un incremento en golpes de calor y asistencia sanitaria que se le tiene que dar a estas personas migrantes. También es importante recalcar que muchas de estas personas migrantes se encuentran en situación irregular y por tanto no tienen acceso al servicio de salud costarricense. Entonces, cualquier emergencia los atienden, pero luego tienen que pagar esa atención. No es una atención gratuita. Y bueno, deslizamientos que el riesgo es bajo. Es un cantón muy planito. Ok, caracterización sobre todo de Nueva Esperanza La pregunta es que no hay centros de salud en ninguna de las dos comunidades en las que trabajamos. Hay un centro de salud local. Las personas se tienen que movilizar a la ciudad de Los Chiles, que es el centro de salud más grande. Y bueno, pues eso tiene una afectación directa sobre la salud de las personas. Obviamente, el 55% de la población del cantón se encuentra en una vulnerabilidad media y alta. Los Chiles es la región de menor cobertura de seguro social del país. Una de las razones es la que les comentaba, de que hay muchísima migración irregular y estas personas no están inscritas en el seguro de salud. Entonces, esto también afecta directamente a la salud de las personas. Y el 40% del valor agregado del cantón se dedica al agro. Entonces, con las subidas de las temperaturas, tema de sequías e inundaciones, pues los riesgos de la falta de seguridad alimentaria, malnutrición, deshidratación y temas de golpes de calor pues son altísimos en el cantón. Un poco para explicar cuál fue la manera en que trabajamos en el proyecto para entender mejor la idea de que el proyecto no fuera un proyecto que OIM hacía para ellos, sino que el proyecto fuera algo que construíamos en conjunto con la comunidad, es que buscábamos la apropiación de la comunidad, de las autoridades locales, instituciones públicas, del desarrollo del proyecto. Como bien dije, la gran mayoría de las personas líderes de la comunidad, sobre todo de Nueva Esperanza, son mujeres. Y es un grupo muy bonito de mujeres con las que hemos venido trabajando los últimos dos años casi en la construcción tanto del diagnóstico como el desarrollo de la estrategia de adaptación al cambio climático. Y los procesos de sensibilización han sido muy bonitos con ellas. Ellos además muchas veces traían a sus hijos a los talleres y pudimos hacer muchísima labor también de sensibilización con las personas jóvenes que ahí atendían. Entonces fue un proceso muy bonito. Y lo que buscábamos era la inclusión de la perspectiva de género en todo el proceso. O sea, cómo podíamos, desde el punto de vista del género, potenciar las habilidades de las mujeres residentes en estas comunidades de origen para convertirlas en mujeres resilientes y creadoras del cambio, ¿verdad? En su propia comunidad. Y la alta participación y empoderamiento de las mujeres en el desarrollo específico de las propuestas o estrategias que se van a estar implementando en esta tercera fase del proyecto. Un poco para contarles cuál es la estrategia a la que llegamos con toda la comunidad que se construyó en conjunto. La comunidad de Nueva Esperanza es una comunidad que está muy cerca del humedal Caño Negro. Tienen un poco de restricciones en el tema de la agricultura puesto que el Caño Negro se trata de un parque nacional. Entonces hay toda un área de reserva alrededor del parque nacional. Entonces hay mucha resistencia por parte del gobierno para permisos agropecuarios, ganadería, muchas restricciones, ¿verdad? Entonces era fundamental que las pocas fincas de agricultores que se encontraban cerca del humedal tuvieran o darles el fortalecimiento de sus capacidades de asistencia técnica para mejorar las prácticas de conservación del agua y los suelos a la hora de hacer la agricultura y así fomentar la adaptación climática. Y esto se hizo con un enfoque en personas jóvenes y mujeres. Entonces la idea es dividir la estrategia. Bueno, ellos buscaron que se hicieran talleres al respecto. Entonces se va a hacer una estrategia dividida en varias fases. La OIM va a estar financiando las primeras de las tres fases que sería un diagnóstico y evaluación. Entonces se va a hacer un mapeo y selección de las fincas que participarán en el proyecto. Se buscará que haya una representación de género grande en la selección de las fincas. Si hay mujeres agricultoras, mejor. Entonces es un poco la idea de cómo fomentar la participación de las mujeres en el sector agropecuario que en los chiles es bastante. Y también cómo asegurar la seguridad alimentaria de las mujeres y así también de sus familias. Como veníamos diciendo, muchas veces las mujeres son las cuidadoras. Entonces vamos a hacer el diagnóstico, vamos a hacer un diseño de la capacitación y vamos a capacitar en temas de conservación de suelo y aguas. Y luego ya la municipalidad se encargará de la implementación y seguimiento de estas prácticas que nosotros impartimos. Y va a haber un intercambio de conocimiento entre lo que se haga en esta comunidad con otras comunidades aledañas. ¿Qué impactos va a tener esta estrategia sobre la salud? Bueno, pues primero vamos a asegurar la seguridad alimentaria y la adecuada sanitización y acceso al agua. ¿Verdad? Vamos a, a través de esto también se van a lograr controlar enfermedades transferidas por el agua y enfermedades zoonóticas relacionadas con el agua. Y vamos a empoderar también a las mujeres para que sean claves en dar respuesta a los eventos de cambio climático que se están dando en la zona. y pues eso es un poco como la idea que tenemos del lado de OIM. Y bueno, muchas gracias y espero que cualquier duda la pongan por el chat. Gracias. Muchísimas gracias, estimada Beatriz, por esta completa presentación tan interesante para conocer un poco más de Centroamérica y también de Costa Rica en particular. Creo que Beatriz nos entrega una presentación que nos hace reflexionar sobre cómo el cambio climático y sus desafíos son singulares a cada territorio particular y cómo en esos territorios que están siendo afectados por el cambio climático también están en procesos de migración y de movilidad humana. Y sobre eso, el enfoque de género es importante para, usando el mismo lenguaje de Beatriz, el empoderamiento, el reconocimiento y visibilización, la recuperación económica y también el cuidado de las familias y comunidades que allí viven. Entonces son capas de complejidad que están superpuestas en un mismo tiempo-lugar que hacen que este fenómeno sea especialmente complejo, dinámico, interesante y por cierto, muy desafiante. Muchísimas gracias, Beatriz. Vamos a pasar ahora a una sección de comentarios. Tenemos tres comentaristas expertas en materia de género y salud. La primera es Alexandra Ovach. Ella es antropóloga social, magíster en estudios de género y doctora en antropología social, directora ejecutiva del Centro de Salud Global Intercultural de la Universidad del Desarrollo en Chile. Sus investigaciones están relacionadas con el comportamiento de diferentes grupos humanos y su relación con la salud. Se ha centrado en el estudio de la interculturalidad, el género y las identidades en diferentes contextos, incluidos los entornos sanitarios. En los últimos años se ha enfocado en la salud de adolescentes y jóvenes, principalmente en las áreas de salud sexual y reproductivas. Querida Alexandra, es una alegría contar contigo hoy. Gracias por prender tu cámara, tu audio. Cuentas con unos 5 a 7 minutos de comentario libre de reacción a las reflexiones de Beatriz que vienen del centro de América Latina y el Caribe y ahora desde Chile, situar esto en una perspectiva regional. Muchísimas gracias y la pantalla es toda tuya. Bueno, muchísimas gracias Báltica, muchísimas gracias por la invitación, el poder estar acá comentando esta presentación que nos hizo Beatriz. Muchas gracias y saludos Beatriz, donde ejemplifica un gran esfuerzo que se ha hecho en nuestra región para abordar esta situación. A mí me gustaría partir comentando que la salud de las mujeres, niñas y adolescentes es una preocupación a nivel internacional en la actualidad, luego de décadas de ser una temática poco relevada en las políticas sanitarias y de otras áreas, dada la falta de perspectiva de género en el análisis de las políticas sociales que permitieran visibilizar las brechas e inequidades sufridas por mujeres y también otras minorías sociales en el marco de sociedades altamente patriarcales y androcéntricas. La asunción de las mujeres en tanto grupo prioritario para el desarrollo internacional se ve reflejado entre otras acciones e iniciativas por ejemplo en los diferentes objetivos de desarrollo sostenible o los ODS. Por ejemplo, en el objetivo 5 que apunta a la igualdad de género buscando generar un impacto directo en las mujeres, pero a la vez ellas también están involucradas en los objetivos 1 de fin de la pobreza, 3 de salud y bienestar, 10 de reducción de las desigualdades y en todos los ODS en su conjunto al ser reconocido hoy que en todas las culturas y sociedades las mujeres son pilares fundamentales para el desarrollo de la vida de las comunidades. Entonces existe consenso que las mujeres, niñas y adolescentes a nivel mundial y también en nuestra región de América Latina y el Caribe viven en situación de mayor pobreza y desigualdad social. Y también desde una perspectiva interseccional estas vulnerabilidades aumentan si al hecho de ser mujeres se suma por ejemplo el ser indígenas y o el ser migrantes quedando ellas, tal como afirman diversas autoras en el último eslabón de la escala social. Sabemos, tal también como nos confirma la presentación de Beatriz, que los nuevos desafíos y contextos de riesgo mundiales como lo son el cambio climático y sus consecuencias expone a las mujeres, niñas y adolescentes a escenarios que las hacen más vulnerables aún que otros grupos sociales. Dada la precariedad laboral, discriminaciones e inequidades a las que se ven expuestas cotidianamente, también el riesgo alimentario, la salud, lo que se exacerba en escenarios de fragilidad medioambiental y social. Por ejemplo, avanzar en agendas y acciones concretas que visibilicen las vulnerabilidades específicas en que se encuentran mujeres, niñas y adolescentes en contextos de impacto directo del cambio climático, así como identificar los principales riesgos a los que se ven expuestas, es un paso necesario para resguardar el bienestar de estas poblaciones. Existe ya suficiente evidencia que da cuenta de, por ejemplo, los impactos de las migraciones, los impactos, perdón, que las migraciones tienen en la salud mental, física y sexual de las mujeres, las que en sus procesos de movilidad y en resguardo de la vida y el bienestar de sus hijos e hijas que llevan a cargo, ¿no es cierto?, y bajo su resguardo en estos trayectos, ellas se ven expuestas a las más extremas condiciones de vida y sufrimiento. Así lo hemos evidenciado, por ejemplo, en Chile y en otros países de América Latina y el Caribe, donde en los últimos años se ha intensificado en que el cruce de fronteras sean experiencias de dolor, abusos y muertes para cientos de mujeres, niñas y adolescentes. Asimismo, los asentamientos en los países, como por ejemplo en Chile, de migrantes principalmente indocumentados son generalmente campamentos en zonas de riesgo como quebradas, con alta exposición a eventos medioambientales como aludes, incendios y otros que se han visto incrementados por el cambio climático. De más está decir que la mayoría de estas viviendas y hogares están liderados por mujeres migrantes y poco se ha hecho para revertir esta situación precaria de habitabilidad en las que es muy fácil prever que las condiciones serán cada año más catastróficas dado los extremos climáticos que estamos presenciando. Los escenarios inciertos a los que nos enfrentamos dada la realidad del cambio climático y sus manifestaciones específicas en nuestra región nos desafían a ser capaces de adelantar estrategias de protección a quienes sabemos se ven en mayor exposición a sufrir las consecuencias de este tipo de fenómenos, como son efectivamente, no es cierto, mujeres, niñas y adolescentes. En este sentido, la iniciativa que nos presenta Beatriz da luces de los caminos que debemos seguir desarrollando y potenciando acciones que hagan frente a la realidad del cambio climático en las comunidades y la necesidad de abordar estas problemáticas incorporando un enfoque de género desde sus inicios, desde perspectivas además participativas donde las mujeres sean protagonistas también de sus futuros. Aplaudimos efectivamente y por lo mismo iniciativas como las llevadas a cabo en Costa Rica, sobre todo dada la escasa investigación e intervención que existe en América Latina y el Caribe en relación a cambio climático y migraciones en general y en particular, no es cierto, con enfoques de género. Aprender de la experiencia en base a diversos contextos de riesgo por los que se ha transitado y ha transitado la humanidad, no es cierto, y donde las mujeres, niñas y adolescentes han quedado atrás, sin duda de ello, con las consecuencias nefastas que esto conlleva, nos obliga a generar acciones a futuro en vistas de los desafíos del cambio climático, donde ellas, no es cierto, mujeres, niñas, adolescentes y grupos, otros grupos sociales minoritarios, sean una prioridad y donde no volvamos a repetir las negligencias del pasado. Habrá que ver si las sociedades actuales, donde el patriarcado ha sido puesto en duda, pero no derrocado, sea posible, no es cierto, ponerlas a ellas en primer lugar. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Alexandra, por situar esta presentación de Beatriz, que tuvo un énfasis en el tema de cambio climático y migración, interseccionado por el género, en una reflexión donde pones en el centro a lo femenino, a las mujeres, a los riesgos y vulnerabilidades asociados, en muchas ocasiones en nuestra región, a la movilidad humana, y luego sobre eso poner en reflexión más profunda el cambio climático y sus desafíos y necesidades. Muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora al comentario de la doctora Rachel Soerio. Rachel es especialista en salud global con más de 15 años de experiencia de trabajo con poblaciones vulnerables en Brasil y en África. Ella es profesora asistente de la Universidad Estatal de Campiñas, en Brasil. Rachel hará su presentación, me imagino que en el idioma inglés. ¿Verdad, Rachel? ¿En inglés? ¿O en español? Puedes dejar a ver en español, como quieras. Muy bien, muchas gracias. Y si no funciona, pasas al inglés y entonces cambiamos la traducción. Querida Rachel, gracias por su martes. Un honor estar contigo el día de hoy con tu mirada experta desde Brasil y desde el cono sur global, también con tu experiencia en África. Y la pantalla es ahora toda tuya. Mil gracias. Muchas gracias, Alexandra. Muchas gracias, Beatriz, por la presentación excelente y muy importante. Voy a hablar un poquito de la realidad acá en Brasil. Y ahora estamos viviendo algo que es el cambio climático, porque no sé si hay acompañado. Tenemos las inundaciones en el sur del país. Es muy, muy importante hoy el cambio climático. Hace ocho meses tuvimos el mismo cambio climático, la misma inundación en la misma región del Brasil, hace ocho meses. Si vemos, las mujeres son las más afectadas. Y siempre las mujeres que están en grupos sentibles, vulnerables o vulnerabilizados, como por ejemplo las migrantes. Tenemos acá muchos migrantes de Venezuela, pero también hay muchas mujeres migrantes de Haití y de otros países de la América Latina y también de países africanos. Tenemos también todas las poblaciones que migran, que son las deslocadas, que vienen de otras regiones de Brasil para el sur. Y ahora con las inundaciones, por ejemplo, tenemos 40.000 personas que están desplazadas. Y si vemos, son las mujeres. La mayoría son mujeres. Y históricamente sabemos que las mujeres tienen una carga de trabajo, que es el trabajo fuera de casa. Y después trabajan también los trabajos domésticos. Voy a traerte algunos números de una encuesta hecha en Brasil que dicen que las mujeres acá dedican casi el doble de tiempo, una media de 21 horas de trabajo a la semana, en cuanto los hombres dedican 11 horas a la semana por las tareas domésticas y de cuidados con los niños. Y si vemos, en relación al trabajo remunerado, las mujeres ganan 21% a menos que los hombres y las mujeres negras ganan 55% a menos que los hombres blancos. O sea, las disparidades están muy claras. Estas mujeres, por ejemplo, van a vivir en las regiones o van a ser más afectadas por los fenómenos de cambios climáticos extremos, como ahora las inundaciones. Entonces, van a estar más afectadas a todos los problemas de deslizamientos, de inundaciones en las casas. Y ahora, desplazadas, tienen que cuidar de las personas más grandes y también de los niños. Y lo mismo es por la inseguridad alimentar. Acá son las mujeres en general que van a ayudar a contribuir por la busca por los alimentos y por la economía de las familias. Entonces, frente a los cambios climáticos, acá en Brasil, siempre son las mujeres que están adelante de las acciones. Y por esto es muy importante, como Beatriz muy bien ha traído en la presentación, es que necesitamos involucrar a estas mujeres y a las líderes de la comunidad para que puedan estar empoderadas para enfrentar todos estos riesgos a los que están expuestos. Esta era mi contribución. Muchas gracias por la oportunidad. Un millón de gracias, querida Rachel, por este comentario. Además, por hacerlo en español. Muchísimas gracias por eso. Gracias por la visión desde Brasil. Vamos complementando Costa Rica, Chile, Brasil y una mirada también más panorámica en una temática que es transversal a países específicos que atraviesan fronteras de manera múltiple a través del cambio climático, a través de la migración, a través de la perspectiva de género, en la particularidad de nuestro territorio con sus diversidades culturales, sociales, políticas, económicas que son tan vastas con sus procesos de desigualdad social, con su contexto histórico, colonial, y de desigualdades profundas, sobre lo cual los desafíos de cambio climático siguen generando presión, urgencia, pero al mismo tiempo no siempre la capacidad de respuesta desde los sistemas de salud locales, desde la perspectiva internacional a escala regional y, por cierto, desde la perspectiva política global. Voy a invitar ahora a nuestra tercera comentarista, la doctora Katherine Galás. Ella es académica de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile, doctor y magíster en Educación de la Universidad Autónoma de Barcelona. Es co-coordinadora del Núcleo de Diversidad de Género Abordajes Feministas Interseccionales de la Universidad de Chile. Es también participante del grupo de trabajo de CLACSO, Migraciones Sur-Sur. Se ha especializado en análisis críticos y feministas del Estado, políticas públicas e intervención social sobre migraciones transnacionales, sexualidades y género. Querida Katherine, es una alegría tenerte aquí con nosotras el día de hoy en este desafío por llevar hacia la frontera en la intersección entre cambio climático, migración y género. Estamos muy felices de contar contigo y, por favor, adelante. La palabra es toda tuya. Muchas gracias, Báltica, por esta presentación y también agradecer a Beatriz Vila por la presentación. Quiero destacar ahí cómo se coloca el género en el tema de los desplazamientos por causas ambientales y el rol que tienen las mujeres como agentes dentro de sus comunidades, pero también como receptoras de los efectos en salud que tienen todas estas consecuencias medioambientales producto del cambio climático. Sabemos que el cambio climático es un impulsor de migración, pero también termina convirtiéndose en un determinante de la salud estructural para las personas desplazadas. Yo creo que la exposición de Beatriz muestra el esfuerzo que está haciendo hoy en el proyecto en Costa Rica, donde se ve que es muy importante hacer acciones para la operación del cambio climático y contrarrestar los efectos de la salud, pero también poniendo en relevancia el rol que tienen las mujeres en esos espacios, porque muchas se quedan en las zonas más complejas y por lo tanto requieren estas herramientas de resiliencia, de participación, y también, aunque paso más por encima, las expectativas técnicas para poder resistir, digamos, esos cambios climáticos. también quiero destacar cómo en este proyecto se pone de relevancia los impactos tanto en temas de salud general, pero también en salud mental, ¿no? Y ahí en eso quiero insistir, como señaló en un momento Alejandro Bach, es que es importante ver también estos movimientos migratorios bajo un cruce de desigualdades, ¿no? Que inciden en la vivencia de estas mujeres, desigualdades de clase, de género, de procedencia nacional, de edad, y visualizar cómo esos cruces terminan convirtiéndose también en determinantes sociales de la salud de esos colectivos. En el caso de Chile, me quiero detener un poco más, la sequía, la falta de agua, que está siendo un problema crítico en diferentes zonas del país, y esto está teniendo diversos impactos que mueven, no solamente desplazamientos internacionales, sino que desplazamientos internos de la población productora de esto, pero también por la actividad intensiva de diversas empresas, ¿no? Generando las llamadas zonas de sacrificio, las cuales también frente a esas existen diferentes movimientos activistas, muchos de ellos liderados por mujeres. También señalar, por ejemplo, cómo algunos eventos climáticos extremos, como el terremoto, inundación, etc., en otros países han llevado a también mover población a través del continente. En el caso chileno, en el año 2010, después del terremoto en Haití, hubo un ingreso importante de personas haitianas al país, y empezó a generarse todas unas relaciones, entre comillas, problemáticas por el idioma, porque la falta de pertenencia sociocultural de los servicios para atender a personas haitianas, el racismo social y cultural, que se evidenció mucho más claramente, llegando incluso a ver un caso de violencia institucional contra una mujer, Joan Ferribeil, haitiana, que terminó en la muerte de esta mujer. La degradación ambiental, que está teniendo parte la desertificación, la erosión del suelo, la desforestación, también está haciendo que en diferentes lugares, sobre todo en zonas extremas del país, de Chile, las personas se desplacen y generalmente son jóvenes, o la juventud de las que se desplazan en acentos urbanos, dejando muchas veces en las zonas de más complejidad ambiental a las mujeres mayores. Entonces eso también, y donde hay menores recursos, también se puso acento aquí, menores recursos de salud. Como decía, en Chile hay una crisis de agua importante y esto está generando también mucho desplazamiento. Y por otra parte están las llamadas zonas de sacrificio, que quiero terminar con eso, que son en el fondo espacios territoriales donde hay actividades industriales extrativistas con débil regulación ambiental y donde precisamente viven muchas personas, sobre todo personas que en situación de vulnerabilidad, condiciones de población indígena, de bajos recursos también, e incluso también están llegando a esos lugares personas migrantes, incidiendo obviamente, personas migrantes, me refiero extranjeras, incidiendo en ello también problemas de salud, por la falta de recursos, de disposición social, de atención médica, y también por producto también de la exposición a contaminación ambiental, ¿no? Las personas migrantes que están viviendo en estas zonas viven en condiciones precarias, están expuestas más a contaminantes y por lo tanto eso genera diferentes tipos de enfermedades, hay como les decía un acceso, ahí me están guisando, un acceso limitado a servicios, el trabajo también en industrias riesgosas, ¿no? de contaminantes y de minería, construcción, agricultura intensiva, también estamos viendo que gran parte, no gran parte, pero un sector importante son personas extranjeras que están siendo utilizadas como mano de obra. Entonces hay una situación crítica también en el país que no solo tiene que ver con los cambios ambientales más generales, sino también con los usos intensivos de la industria. Creo, y para terminar con esto, creo que estos proyectos locales focalizados como los que se presentó de Costa Rica con alta participación de las personas, de las mujeres que son muchas personas líderes de esas comunidades, son importantes de promover para enfrentar todos estos desafíos que implica no solo el cambio climático, sino también los efectos de la industria en el medio ambiente. Muchas gracias. Gracias querida Catherine por esta presentación de reflexión complementaria a las anteriores donde el énfasis lo pones por un lado en la capacidad de agencia, resistencia de la mujer líder de sus comunidades, de sus familias, y al mismo tiempo eso dialogando con espacios de industria extractivista especialmente que no siempre va a trabajando o desarrollándose de manera informada o regularizada en el marco del cambio climático y sus desafíos y sobre eso también población migrante que puede estar encontrando espacios laborales informales, riesgosos o con menor beneficio económico en esos mismos nichos laborales y entonces como trabajo, migración que están tan cercanamente imbricados se cruzan en contextos de cambio climático y con una como un vector de la perspectiva de género también adicionando complejidades y desafíos a esta realidad así que muchísimas gracias Katherine por esa reflexión ahora vamos a pasar al espacio de preguntas y respuestas para eso le pido a todas las panelistas Beatriz, Alexandra, Rachel, Katherine que prendan sus cámaras muchísimas gracias y vamos a iniciar con algunas preguntas que están en el comentario de preguntas y respuestas esto es para Beatriz querida Beatriz estás por ahí pues si te veo Beatriz entonces esta pregunta la hacen del chat y es muy interesante y preguntan si podrías profundizar a partir de tu presentación en cómo se logrará en el proyecto presentado asegurar la seguridad alimentaria adelante Beatriz gracias muchísimas gracias una pregunta muy interesante como bien explicamos el proyecto del proyecto se derivaron varias estrategias a trabajar con la comunidad dentro de esas estrategias la OIM seleccionó específicamente esta de fortalecer las capacidades técnicas de personas agricultoras para el manejo de los suelos y la conservación del agua dentro de esta estrategia lo que la OIM va a venir a hacer es un diagnóstico de cómo se encuentran en este momento las fincas agropecuarias de la zona mapear un poco qué fincas van a participar dentro del pilotaje de la estrategia y se van a ver un poco qué manejos están haciendo de los suelos qué manejos se está haciendo del agua qué precipita o sea qué problemas de precipitación ya sea sequías o inundaciones están teniendo estas fincas y qué digamos prácticas técnicas se pueden implementar en las fincas para mejorar la productividad ¿verdad? para evitar que las cosechas se vean perjudicadas tanto por las sequías como las inundaciones cómo puedo conservar el agua para las grandes sequías que hay en la zona ¿verdad? y el manejo de los suelos para evitar su acidificación por ejemplo ¿verdad? entonces se va a hacer todo un estudio de suelos cómo se encuentran en este momento si hay que regenerarlos cómo regenerarlos y qué técnicas se pueden utilizar para que esa regeneración se conserve en el tiempo entonces ¿qué va a ocasionar esto? ¿verdad? es que se pueda garantizar la cosecha o por lo menos intentar asegurar la cosecha al final de cada periodo de cultivo ¿verdad? entonces con las cosechas lo que se da es directamente a la población acceso a comida y eso obviamente asegura pues la seguridad alimentaria y que no haya desnutrición Gracias Beatriz ya lo contestaste de alguna manera pero hay una pregunta de seguimiento para ti para luego pasar a preguntas para todas las panelistas que dice ¿cómo podría ser sostenible este proyecto en el tiempo y que el fortalecimiento de capacidades prevalezca y se replique? tiene que ver por un lado con la pregunta de seguridad alimentaria pero también a gran escala ¿cómo aprovechar? yo creo que de fondo está la pregunta de cómo aprovechar que estas experiencias se sistematicen y se puedan adaptar a otras realidades con complejidades o problemáticas similares ¿no? entonces ¿cómo hacerlo sostenible adaptable transferible también? bueno esto fue bastante innovador en el proyecto creo que fue un resultado además que no no estaba del todo proyectizado pero fue un muy buen resultado a lo largo de todo el proyecto nosotros nos aseguramos de que se participara de parte del gobierno local de parte de las instituciones públicas que apoyan a comunidades como puede ser por ejemplo el INDER es una institución pública que se encarga de dar apoyo a cooperativas y asociaciones en materia por ejemplo de agricultura entonces les proveen de maquinaria que se necesiten les dan préstamos les dan todo tipo de capacidad técnica en materia de agricultura entonces era importantísimo que este tipo de instituciones públicas se integraran dentro del proceso del proyecto para que la respuesta del proceso del proyecto viniera de ellos y no realmente de la OIE ¿verdad? entonces los planes de adaptación por ejemplo que se hicieron en los chiles es un plan de adaptación que deriva del plan de adaptación cantonal a nivel de cantón y lo que se hizo fue una especialización de ese plan de adaptación a nivel cantonal a dos comunidades específicas entonces el plan de adaptación el producto que nosotros les vamos a dar que es el plan de adaptación junto con las estrategias construidas con la comunidad en base a sus necesidades específicas ¿verdad? es un documento que es de la municipalidad y dentro de las estrategias específicas que vamos a pilotar por parte de la OIEM las tres primeras fases las financia la OIEM que es una parte de hacer el diagnóstico los talleres y los talleres ¿verdad? y el mapeo de las fincas que van a participar eso lo hace la OIEM pero la parte de darle seguimiento a que se implementen las prácticas que les enseñamos a esta población de agricultores ¿verdad? la encargada de llevar ese seguimiento son las instituciones públicas y el gobierno local y son ellos mismos los encargados luego de hacer un intercambio de ideas con las comunidades aledañas ahí ya la OIEM ni siquiera tenemos financiamiento para participar participaremos de manera virtual donde se pueda si podemos hacer algún viaje con algún otro proyecto pues se hará pero eso es un trabajo totalmente que van a estar implementando el gobierno local las comunidades e instituciones públicas que estén apoyando la estrategia digamos entonces la idea de nosotros es que después de que terminamos la fase de taller la OIEM se sale y ya se convierte totalmente en un proyecto a implementar por parte de la municipalidad y todo el resto de intendientes públicos además es que toda la metodología de todos los talleres que hemos venido haciendo el diagnóstico para poder hacer un plan de adaptación comunitario todos los talleres para la generación de las estrategias todo eso esa metodología se hizo con participación de todas las entidades públicas específicamente de la municipalidad esa metodología se le va a entregar a la municipalidad para que luego pueda replicar toda esa metodología en distintas comunidades del cantón no solamente se quede con estas dos comunidades sino que sea replicable y se puede identificar qué características tiene cada comunidad donde se implementa esa metodología y generar estrategias específicas de esas comunidades ¿verdad? entonces tanto los talleres de conservación de agua y suelo se pueden replicar pero también se puede replicar toda la metodología para llegar al plan de adaptación comunitario y ese luego te da estrategias específicas a implementar en comunidades según su especificidad y según los efectos del cambio climático específicos de esa comunidad entonces sí está pensado como de manera global para que una vez que la OEM salga la MUNI la municipalidad se haga cargo y pueda replicarlo las veces que necesite las veces que quiera y pues todo eso Muchísimas gracias Beatriz queda bastante claro como la idea parte de un organismo internacional pero busca desde su origen muy temprano que se instale a cargo y a responsabilidad que se va traspasando paulatinamente a la autoridad local para su sustentabilidad o sostenibilidad más a largo plazo así como su adaptabilidad a otros cantones similares o a otros lugares que tengan desafíos similares muchas gracias Beatriz vamos a pasar algunas preguntas generales donde esta primera voy a ver quién quisiera responderla ya no sé quién pudiera querer y que dice cómo el cambio climático y la migración afecta a mujeres con discapacidades y cómo existen o qué políticas existen para corresponder a esa problemática migración mujeres con discapacidades de algún tipo y cambio climático hay alguien que quisiera comentar algo desde algún ángulo es una pregunta específica sobre discapacidad por lo que hace desafiante la respuesta bueno si quiere yo me puedo aventurar Báltica agradezco yo creo que es muy muy interesante a lo que apunta la persona que lo moviliza hacer esta pregunta primero agradecer a Beatriz por su respuesta también porque nos queda mucho más claro ¿no es cierto? y es un ejemplo muy concreto sobre algo que se está haciendo en específico para hacer frente al tema del cambio climático lo primero es decir que bueno en América Latina y el Caribe en general es muy poca la investigación y las intervenciones que tenemos en relación al cambio climático y las migraciones principalmente o las movilizaciones humanas que se impulsa y si a eso le agregamos en el fondo además la perspectiva de género quedamos bastante empañales en relación ¿no es cierto? a nuestros avances en esta materia como región así que Beatriz creo que lo que tú nos expones es muy de vanguardia por lo menos para nuestro contexto en este sentido es una temática bien poco explorada y que ya estamos llegando tarde porque ya vemos ¿no es cierto? las consecuencias del cambio climático en las comunidades para los grupos más vulnerables a nivel mundial y es poco en lo que todavía estamos haciendo en la región y eso nos hace prever que hay muchos elementos que ya no estamos incorporando y que por ende ya hay poblaciones ¿no es cierto? que se están viendo altamente afectadas y en esto en el fondo tenemos una falta de datos cuantitativos tenemos una falta de información cualitativa ¿no es cierto? y también datos del contexto sobre lo que está sucediendo en nuestra región que también nos imposibilita tomar más acciones en este aspecto en ese sentido ¿no es cierto? la pregunta que nos remite específicamente a mujeres con movilidad reducida ¿no es cierto? o algún otro tipo de discapacidad hace que no necesariamente tengamos claro programas o acciones concretas que se están haciendo respecto a ellas pero sí por lo mismo que hemos comentado sabemos que son poblaciones que están quedando atrás y que efectivamente lo más probable sean ¿no es cierto? grupos en este caso mujeres en discapacidad que no necesariamente van a ser los primeros grupos que van a abandonar las zonas de catástrofe sino que por el contrario van a quedar ¿no es cierto? de cierta manera estancadas en estas zonas que finalmente también se transforman en zonas de sacrificio como nos comentaba la Katy ¿no es cierto? nada más que por razones de cambio climático y no a lo mejor bueno y razones de cambio climático que son multifactoriales también porque también están ¿no es cierto? metidas distintas industrias o distintas ¿no es cierto? explotaciones o recursos de extractivismo que han hecho que se potencie también los extremos climatológicos y atmosféricos en ciertos contextos de nuestra región entonces sabemos a partir de otras realidades ¿no es cierto? que las mujeres en discapacidad van a ser una de las que van a quedar más atrás en esta cadena ¿no es cierto? de necesidad de resguardo y podríamos decir que en el contexto de cambio climático se puede proyectar que lo mismo sucede con ellas no necesariamente que haya mucha investigación o mucha acción en este ámbito pero sí yo creo que lo importante del webinar como este es que nos plantea la necesidad de seguir avanzando en este camino de seguir ¿no es cierto? generando evidencia y también ¿no es cierto? generando información y data que nos pueda permitir analizar qué es lo que está sucediendo ¿por qué? porque efectivamente es un tema que ya nos está impactando del cual no necesariamente nos estamos haciendo cargo pero acá hay una comunidad de mujeres al menos en este webinar que está interesada por hacerse cargo de este tema y que tenemos que avanzar en la línea de ejemplos como los que nos presenta Beatriz gracias querida Alexandra Katy veo tu mano levantada adelante por favor no solo complementar con Alexandra que mira en general si bien en América Latina se han firmado una serie de convenciones en pro de protección de las personas en situación de discapacidad luego la bajada en política ha sido mucho más compleja voy a poner dos casos una hace muy poco me reuní con el Servicio Nacional de Migraciones en Chile donde efectivamente tienen una una nebulosa en términos respecto de cuántas personas migrantes con en situación de discapacidad puede ser carladas se mueven ¿no? porque no hay ningún indicador no hay no hay no hay toma de esos datos en ningún momento en ningún lugar y por lo tanto claro esa posteriori cuando las personas por ejemplo se acercan a los escasos servicios que atienden a personas en situación de discapacidad en Chile es cuando empieza a medir como una problemática de desigualdad también ¿no? pero en verdad a nivel de estadística a nivel de datos estamos super al debe en ese sentido porque no hay forma de captar incluso en el mismo INE en el en la encuesta nacional de caracterización chilena tampoco se recogen los datos tan un poco pormenorizados ¿no? eso por un lado pero otro el año pasado me tocó participar en un proyecto con PRODEMU que es una organización de desarrollo para las mujeres en Chile y en ese proyecto se hizo tanto una exploración en Antofagasta del norte y una en el sur en en Temuco en la zona de en la región de Temuco y ahí lo que les comenté muy brevemente al inicio es que los jóvenes de territorios aislados se mueven en la ciudad dejando muchas veces a mujeres preferentemente mujeres en los territorios más distantes más complejos donde no hay servicios de salud y muchas de ellas coincidían en que tenían algún tipo de discapacidad adquirida no necesariamente desde nacimiento sí pero adquirida en el tiempo por lo tanto lo que dice Alejandra aparece eso como dato en el fondo hay mujeres que quedan en territorios muy difíciles de llegar donde el Estado casi no llega etcétera precisamente porque tiene problemas de movilidad para poder también llegar a otros territorios entonces creo que son pequeños indicios que muestran que al fondo el tema de las personas en situación de discapacidad es un tema que siempre queda como relegado fuera de como de la discusión muchas gracias Catherine Beatriz adelante gracias sí como muchísimas gracias a las compañeras como bien explican hay muy pocos datos que nos puedan decir exactamente qué es lo que está sucediendo en terreno pero sí tenemos ejemplos específicos como bien nos explicaba la compañera en el caso por ejemplo de las personas en tránsito lo que hemos visto es muchas veces las mujeres que viajan en tránsito no suelen ser las que tienen la discapacidad ¿verdad? porque para ir en tránsito hay que caminar muchísimos kilómetros pero sí llevan consigo personas que tienen discapacidad y ellas son las cuidadoras de esa persona entonces tenemos dos casos específicos que vimos por ejemplo en frontera sur en Costa Rica el primero es una familia que venía viajando con uno de sus hijos tenía un problema muy grave de epilepsias que necesitaba tomar una medicina a lo largo de toda la trayectoria y el problema es que esa medicina por ejemplo en el país de donde venía ellos eran venezolones pero habían migrado en Ecuador en Ecuador esa medicina se las proveía el seguro social ¿verdad? pero después cuando se fueron movilizando se dieron cuenta que no todos los países el seguro social de ese país cubría la medicina entonces al llegar a Costa Rica llegan cruzando el Darién y se les interviene en la frontera con Costa Rica porque dan positivo de malaria ¿ok? ya sabemos que la ruta por el Darién temperaturas extremas agua estancada condiciones terribles de salubridad ¿verdad? entonces llegan con malaria costar se les interviene se les pone en cuarentena para darles todo el tratamiento de la malaria y ahí fue cuando nos encontramos con el caso de este niño que necesitaba la medicina específica para su tratamiento era un niño que además no caminaba o sea llevaba silla de ruedas sus papás lo habían venido cargando desde Darién porque ya no podían llevar la silla de ruedas entonces lo venían cargando hasta Costa Rica entonces se les compró una especie como de cargador para el niño ¿verdad? pero también se les explicó que ellos iban para Estados Unidos supuestamente para conseguir una operación milagrosa para el niño para que se curara pero luego los médicos costarricenses les explicaron que no que realmente no existe una operación milagrosa que lo que puede hacer es que disminuya el número de convulsiones pero el niño nunca va a ser nunca va a tener las capacidades de un niño normal ¿verdad? entonces cuando esto se les explica a ellos ellos de repente entran en una un estado de estrés muy fuerte porque de repente abandonaron lo que tenían en Ecuador ¿verdad? para esto específicamente no tiene mucho que ver con el cambio climático pero todo el movimiento de estas personas ¿verdad? viene afectado también por vectores por ejemplo de salud que se vienen incrementando también por temas de cambio climático ¿verdad? entonces de repente teníamos unas personas que lo que entonces nos pidieron es por favor trasladarnos de vuelta a Ecuador ¿verdad? entonces ¿cómo afecta esto a los cuidadores de la persona discapacitada? ¿verdad? no solamente la persona discapacitada sino toda la familia y en este caso a la mamá del niño que viene migrando con él cargado ¿verdad? entonces la discapacidad es un tema que afecta a todos los miembros de una familia no es un caso específico no es que afecte directamente a la persona discapacitada es que tiene tiene un todo una globalidad ¿verdad? que atañe a todos los miembros de la familia entonces a veces no se quedan rezagados a veces su familia los lleva consigo pero eso luego a la familia el impacto que tiene sobre la familia tener que cuidar a esa persona a lo largo de una trayectoria por ejemplo la del Darien es tremendo entonces si bien no es algo que tengamos datos verídicos para poder justificar acciones y políticas sabemos de antemano que sucede sabemos que afecta gravemente la salud de las personas migrantes que van que van en su recorrido de migración y también afecta muchísimo pues toda la respuesta que como organismos internacionales o gobiernos o comunidades tenemos que dar específicamente a estas personas ¿verdad? Gracias Beatriz muy bueno también aterrizar estas temáticas a ejemplos concretos quizás no tenemos evidencia en grandes números pero si tenemos ejemplos de casos reales que van iluminando el camino hacia lo que falta hacia lo que hay que documentar y hacia los pasos en materia de política nacional e internacional al menos a escala regional que habría que dar Rachel algún comentario adicional por favor y vamos a pasar a las siguientes preguntas también gracias Muy rápido trae un ejemplo de Brasil porque acá siempre hablamos de populaciones vulnerabilizadas traemos los migrantes las mujeres las indígenas y las personas discapacitadas pero hace dos semanas el gobierno brasileño lanzó una política de migración de salud de migración por las populaciones en la atención primaria a la salud hay las enfermedades crónicas hay las enfermedades de salud mental pero no hay nada que diga sobre las personas discapacitadas entonces tengo la impresión que es mucho discurso mucho speech pero no se hace en práctica cuando se hacen las políticas se olvidan de las personas discapacitadas súper buen ejemplo Rachel del vacío del vacío de evidencia y ahora también en materia política para los países muchísimas gracias Rachel voy a seguir contigo y luego las que quieran comentar a esta pregunta que es qué podemos hacer para avanzar en este tema en la región de América Latina y el Caribe que tenga perspectiva interseccional de género qué recomendaciones concretas para sistemas de salud para sistemas educacionales para políticas sociales o para gobiernos que nos permitan avanzar a la luz de la reflexión de este seminario que dice hay algunos ejemplos de cosas que se están haciendo como la presentación de Beatriz pero al mismo tiempo hay grandes vacíos cuál podría ser una hoja de ruta experta a partir de la opinión de ustedes Rachel tú primero gracias 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 por la la pregunta yo pienso que siempre necesitamos trabajar junto con las organizaciones de la sociedad civil porque ellas muchas veces están más avanzadas que los gobiernos por ejemplo entonces pienso que mismo por las encuestas por los datos de las comunidades tienen las comunidades involucradas entonces pienso que el cambio climático es una realidad en toda América Latina con las inundaciones con la augmentación de las enfermedades de vetores entonces estamos viendo esto las comunidades principalmente en movimiento van siempre a buscar los servicios de apoyo como la asistencia social como las organizaciones de la sociedad civil entonces los gobiernos necesitan de trabajar junto para tener los datos conocer la comunidad y entonces pensar en políticas públicas y quizás global por toda la América Latina Gracias Rachel Alexandra quisieras agregar algo Bueno yo creo que hay tanto por hacer en la región tanto por hacer lo primero yo creo que es como decía anteriormente generar evidencia generar información también sobre esta temática poder levantar cuáles son las principales prioridades en nuestro país en particular como decía Katy nos afecta gravemente la sequía la falta de agua pero también estamos viendo como en la zona norte que está caracterizada por ser una de las zonas más escépticas a nivel mundial también vemos de pronto aludes que efectivamente son las que afectan principalmente a las zonas más vulnerables en términos de habitabilidad como son las quebradas donde habitan principalmente personas migrantes y las en peores condiciones sociales etcétera entonces lo primero no es cierto es poner esto en la agenda pública que entendamos que es un problema que nos afecta a toda la región y que no es un problema que va a llegar que ya está pero que hasta ahora hasta la fecha hemos tenido problemas para identificarlo hemos sido hemos tenido limitaciones para poder identificarlo como un problema y que afecta a poblaciones a todo el grupo humano pero a poblaciones específicas en particular yo creo que lo que comentaba Rachel por ejemplo lo que hemos visto en los medios de comunicación al menos quienes no estamos en Brasil y que son estas últimas inundaciones lo que ha significado la muerte de vidas humanas a gran escala junto con los ejemplos que nos da Beatriz y que conocemos también todo lo que está sucediendo principalmente en Centroamérica con el tema de la inseguridad alimentaria vinculada al cambio climático nos obliga ya a tomar cartas en el asunto y nos obliga a comprender sobre todo a quienes trabajamos en el tema de la migración como este tema ya altamente complejo se va complejizando aún más cuando le agregamos ya no solo problemáticas pandémicas sino que hoy en día también problemáticas producto del cambio climático y otras crisis medioambientales que vienen y que vienen para quedarse en el fondo como estamos viviendo nuevos procesos de adaptación como humanidad pero nuevamente nos vemos en el desafío como humanidad generar estrategias en las cuales todos y todas estemos incluidos y donde efectivamente evitemos el sacrificio de ciertos grupos en pos de un desarrollo podríamos decir de cierta manera ilimitado y sin medir las consecuencias de otros entonces creo que ese es el gran desafío sobre todo desde una perspectiva interseccional y una perspectiva de género que ha sido una lucha poder instalarlo en otros temas y ahora con cambio climático avanzamos en nuevos desafíos para poder integrarlo en esto muchas gracias Alexandra Katherine y luego Rachel yo de acuerdo con lo que han dicho las compañeras yo creo que también la herramienta porque estos desplazamientos también hay que verlos como desplazamientos forzosos en algunos casos no son forzados no es una crisis política pero sí están obligadas muchas veces las personas a salir y yo creo que en ese sentido la protección internacional está fallando o sea el refugio la posibilidad de asilo y las posibilidades que esta herramienta puede generar hacia estas comunidades debieran potenciarse creo que en eso a nivel internacional el tema del refugio sobre todo en Latinoamérica claro se ha revestido de un color de una posición muy politizada respecto de la procedencia de las personas de los regímenes o de de donde vienen en particular sin considerar que parte de los factores también son de expulsión forzada entonces creo que el refugio debería operar en ese sentido por otra parte cuando hablamos estoy muy de acuerdo con Rachel en el sentido de que la responsabilidad cada día del Estado en relación con la comunidad social pero yo creo que también la responsabilidad empresarial porque hay mucha responsabilidad empresarial en muchos territorios que está incidiendo en que las personas se movilicen producto de este activismo que estábamos hablando y en ese sentido creo que claro que tienen que haber frenos a ciertas acciones recuperación de zonas de sacrificio dotar en esas zonas de servicios porque en algunos no hay escasez de escuelas escasez de servicios de salud etcétera gracias Katherine Beatriz antes de darte la palabra hay una pregunta que se cruza que la hace Rose Schneider muy interesante que pone el énfasis en que podemos recomendar para la prestación de servicios de salud para los sistemas de salud en particular a propósito de esta conversación de hoja de ruta o recomendación adelante por favor muchas gracias bueno hablando un poco de recomendaciones que podemos aportar a hojas de ruta creo que lo más importante aquí es buscar el fortalecimiento de las instituciones públicas verdad de los funcionarios de salud en la respuesta a las necesidades de salud de la población migrante a qué me refiero con esto no solamente garantizar el acceso de las personas migrantes a los sistemas de salud sino que estos sistemas de salud sean interculturalmente accesibles a las personas migrantes o sea que los servicios que se provean por parte de los servicios de salud tengan en cuenta las características específicas de estas poblaciones migrantes por ejemplo en otro de los proyectos que manejamos dentro de la unidad justamente esto es lo que estamos buscando con el gobierno de costa rica estamos trabajando con el ministerio de salud en tres ejes específicos un primer eje por ejemplo es en costa rica hay una gran población migrante indígena que viene todos los años a la recolección del café entre panamá y costa rica todos los años cruzan en una época específica recogen el café y luego se devuelven para panamá eso es una cosa que lleva pasando ya muchísimos años problemas el cambio climático está afectando a las cosechas del café está adelantando las cosechas del café y muchas veces esos migrantes no llegan a tiempo a recoger el café el café se cae se pudre y los migrantes se quedan sin trabajo porque ya no hay café que recoger eso es por ejemplo una de las características también otra cosa que tenemos muchas de estas personas migrantes hasta hace muy poco no tenían acceso a los servicios de salud hace relativamente poco con el tema de COVID se generó una herramienta a nivel de Costa Rica y Panamá en la que los migrantes indígenas quedaban registrados en una base de datos como migrantes que iban a cruzar hacia Costa Rica a recoger café y entonces cuando entraban por frontera se les daba un carné y eso hizo que todas las empresas todos los dueños de fincas de agricultura metieran a todas las personas que estaban dentro de esa lista dentro del seguro de salud de Costa Rica entonces ahora con ese carné que se les da en frontera que es el carné de identificación pueden ir a los centros de salud y ahora en los centros de salud se les atiende entonces por ejemplo no solamente estamos asegurando el acceso a la salud pero también en las zonas donde estas personas migrantes no voy google suelen ir ¿verdad? y suelen movilizarse estamos haciendo por ejemplo unos talleres para funcionarios para mejorar el tema de interculturalidad y conocer mejor las características de la población migrante no voy google por ejemplo en el área de maternidad del hospital donde normalmente están recogiendo café esas personas se hizo toda un área para ellas con los colores de indígenas que son importantes para ellas el método para parir con unas cuerdas se instaló las cuerdas para que pudieran parir de la manera tradicional de ellas se hizo toda una capacitación a los funcionarios de salud del área de maternidad para que supieran dar respuesta a ese tipo de partos también pudieran comunicarse con la persona indígena hay un asesor multicultural que habla los dos idiomas para traducir y también dar esa seguridad a la persona a la mujer migrante indígena que va a ir a parir al hospital hay un montón de cosas que se pueden hacer para que los hospitales no solamente bueno los centros de salud no solamente sean accesibles pero también sean multiculturales o sea que tengan en cuenta las características de la población que asiste asimismo por ejemplo otro de los productos que vamos a estar entregando es una es unos lineamientos para la atención de la persona en tránsito y vías de referencia y derivación de casos entre la frontera sur y la frontera norte en el caso por ejemplo de maralia tuberculosis si no lograron escanear a una persona que se encontraba en frontera sur avisar a la norte para que en el norte se le siga dando el tratamiento o se le escanee en el norte ¿verdad? todo eso ya existen las prácticas y las buenas prácticas y ya existe como todo lo que se está haciendo pero no está nada en papel ¿verdad? entonces generar esos lineamientos capacitar a los funcionarios de salud en esos lineamientos para asegurar de que la atención que reciben las personas migrantes en tránsito está especializada en sus características específicas ¿verdad? porque sabemos que es una población que tiene una serie de parámetros de salud completamente distintos de las personas que viven en Costa Rica pero que además garanticen ese seguimiento a lo largo de frontera sur frontera norte en Costa Rica entonces hay muchas cosas que se pueden hacer a nivel operacional en los países para asegurar el acceso y asegurar un acceso que sea multicultural gracias querida Beatriz destaco dos ideas de lo que has expuesto recién por un lado la idea de herramientas concretas de los sistemas de salud en un país para asegurar continuidad del cuidado hacia la cobertura universal en salud como por ejemplo a través de estas tarjetas que también facilitan espacios de por ejemplo contratación laboral dado que son una forma de chequeo interno para el país y por otro lado lo que tú tocas que es toda la adecuación intercultural que hay en algunos espacios de sistemas de salud pero que ahora también tienen el desafío de incorporar elementos asociados al cambio climático por ejemplo un grupo comunitario particular con una cultura propia que por efecto del cambio climático se moviliza o que transforme algunos elementos identitarios que tengan que renovarse en la prestación de salud dada la movilidad por ejemplo creo que esas vueltas de tuerca todavía las tenemos pendientes sobre lo que ya está construido con enfoque intercultural de género de continuidad del cuidado para poblaciones móviles y para poblaciones diversas en general así que agradezco muchísimo tu comentario voy a terminar por razones de tiempo nos quedan muy pocos minutos con una última pregunta Beatriz para una respuesta de un minuto si tú puedes muy cortita que viene de hace un rato atrás pero no habíamos podido tocarla todavía que es para ti y dice me gustaría saber cuáles han sido o fueron los mayores desafíos que enfrentaron con la población para el desarrollo de este estudio esto Beatriz a propósito de tu presentación y si es posible acceder a esta metodología para replicar dónde podríamos encontrar desafíos con la comunidad y dónde encontrar esta intervención adelante Beatriz muchísimas gracias ok desafíos con la comunidad creo que el mayor desafío y creo que no es un desafío solo con estas dos comunidades en específico pero creo que existe a nivel mundial es que no existe en la mente de las personas un nexo causal entre cambio climático y lo que me está sucediendo ok no existe yo perdí mi empleo mi casa se inundó hace un calor de muerte las cosechas no están no están dando sus frutos todas esas cosas que me están pasando y que están generando que yo me tenga que ir de este lugar porque ya es invivible no existe el nexo entre todo eso que me pasa con por qué me está pasando o sea qué es lo que está generando todo esto esta acumulación de cosas que además esta acumulación de cosas ya viene a ponerle más presión a todo lo que ya ocurría porque ya estábamos hablando de poblaciones totalmente vulnerabilizadas por la pobreza por el poco acceso a servicios públicos por el abandono o sea estamos hablando ya de que son poblaciones muy vulnerables que además le agregas todos los factores de cambio climático entonces esas esas poblaciones el mayor como esfuerzo que tuvimos que hacer era generar ese nexo en su mente de todo esto que me está sucediendo es un resultado directo del cambio climático que exacerba ya todas mis vulnerabilidades exactamente los talleres de sensibilización en temas de cambio climático fueron fundamentales para poder entender para que las personas pudieran entender que no es algo que de repente está empezando a pasar sino que es que tiene una tiene una explicación científica detrás y que no solamente es su comunidad la que lo está viviendo sino que hay muchísimas otras comunidades que se están viendo afectadas por lo mismo y que hay maneras de mitigarlo hay maneras de adaptarse pero hay que entender por qué me tengo que adaptar o por qué tengo que cambiar mis técnicas de agricultura porque ya no me sirven ¿por qué? porque es que hay algo más allá cambio climático que está haciendo que todas las el calendario de agricultura que yo tenía programado desde hace cientos de años ya no me sirva o que las prácticas que vengo implementando desde generaciones y generaciones ya no sean más adecuadas ¿verdad? entonces creo que ese fue el mayor reto que tuvimos y creo que al final del proyecto lo que nos sorprendió fue la capacidad de las comunidades y te estoy hablando de comunidades que a veces que no sabían hay una comunidad en la que trabajamos que no sabe escribir ni leer o sea que el trabajo que teníamos por delante era crear ese nexo sin poder mostrarlo por escrito ¿verdad? entonces ¿cómo se puede trabajar y qué metodología utilizar con este tipo de población para que entienda un concepto tan abstracto como lo es el cambio climático que todavía hay hasta científicos que no grasp el concepto ¿verdad? o sea ¿cómo poder explicárselo a una población que es analfabeta? entonces fue muy muy interesante el trabajo y al final del trabajo nos dimos cuenta que sí que la gente sí tiene esa capacidad de poder correlacionar las ideas y de de repente encontrarse empoderados de saber que no esto no es algo que me está pasando y no tengo ninguna injerencia al respecto no que puedes hacer cosas al respecto que puedes participar en el cambio y creo que eso fue como el mayor reto y a la vez la mayor satisfacción muchísimas gracias las vamos a estar publicando en la página web de internet de la OIM Costa Rica estupendo si hay página web link ponlo en el chat para los asistentes para que puedan seguirlo mientras tú haces eso yo les agradezco a todos y todas su participación en este seminario el tiempo pasó volando las reflexiones y discusiones estuvieron muy interesantes nos vemos en el próximo a inicios de julio en dos meses más para continuar con este ciclo de seminario muchísimas gracias a todos todas y hasta la próxima gracias chao gracias gracias chao